Música Encubrimiento, torpezas, intencionalidad porque primero que no resguardaron la zona donde encontraron los cuerpos después las mentiras, el llamado anónimo que decían que busquen a los dos marginales como la policía fue a matar a Sepúlveda y a Huanchumir que muerto Sepúlveda ya el triple crimen estaba esclarecido por el subcomisario Torres altamente sospechado porque estuvo en Viedva en el caso de Freddy Pasos estuvo en Río Colorado con el caso de Sorbellini Laguna y apareció acá, fue el primero que apareció a buscar a los marginales cuando cae la hipótesis de los marginales aparece Kielma Kielma es un personaje siniestro que él siempre se puso en el lugar yo vi como testigo, él se presentó como que él vio primero fue como testigo protegido y después quedó involucrado en la causa pero como coautor o partícipe necesario, pero nunca como asesino directo todos los estudios que le han hecho dice que es un psicópata, que es un peligro para la sociedad bueno que se quede donde está o que hable, si él sabe algo que hable la recordamos con mucho cariño, con alegría, porque ella era alegre, le gustaba mucho la música, andar en bicicleta eran las tres, salían las tres y era risa desde que salían hasta que volvían se juntaban para ver un recital que había en la televisión o alguna salida de algún cumpleaños bueno, todos los recuerdos más lindos tenemos y ahí hay que salir a la calle a decirle a la comunidad que esto no hay que olvidarlo que después del primer triple crimen hubieron muchas muertes más y que están todas impunes y bueno, la mejor lucha es la que se hace en la calle